¡Gracias! Es que el caldo está bien. Ahora está bien. Es bueno, que se puede hacer el manillo de la mano. Si no, no se pierce. No hay nada. O lo que le ha hecho, no es cierto. No hay nada. No hay nada. No hay nada que quede. Si no, no se quede. ¡Gracias!